Mi infancia fue algo difícil. Mis padres nos amaban, pero les costaba demostrarlo. Quiero romper ese ciclo para que mi hija sienta la seguridad que yo no tuve. ¿Has oído hablar del estrés tóxico? Se puede desarrollar en personas que viven traumas de niños y no reciben el apoyo necesario. Entonces, cuando ellos tienen hijos, se les puede hacer difícil ser los padres que quieren ser. Bueno, el estrés tóxico se termina conmigo. Aprende más en FirstFiveCalifornia.com Gracias por ver el video.